Hola, ¿cómo están? Bueno, nos han preguntado bastante sobre esta fresadora en el canal de YouTube, de cómo graduarla en altura, ¿no? Y bueno, por eso vamos a hacer el videito para el canal. Así que bueno, la fresadora es la de 50 milímetros, FRL 1400-9 de lusto, de 1400 watts. Así que bueno, no lo vamos a cortar al videito, así ven cómo lo sacamos ya desde la caja, todo. Para que ustedes vean cómo la sacamos y cómo la vamos a regular. Por ahí capaz que se extiende un poquito el video, pero bueno, es para que ustedes vean desde que la sacamos cómo regularla, cómo viene la máquina. Y bueno, cualquier consulta dejan en los comentarios acá abajo, en las cajitas de YouTube, o lo vamos a subir también en las redes para que ustedes lo tengan al video. Espero que les guste y bueno, compartanlo y denle like. Y suscríbanse al canal si están viendo por primera vez el canal. Que apoyan un montón y ayudan. Bueno, acá vamos abriendo. Viene con nuestro manual. Las protecciones para la máquina. Esta es una guía lateral. Que la verdad que viene bien para cuando tenemos que cantear alguna madera. Y la verdad que me gustó porque tiene una regulación muy fina también. Girando acá la perilla, vemos cómo esto se va achicando. Y nos permite hacer un fresado al milímetro. Muy lindo accesorio. Bueno, nos encontramos con las varillitas para esa guía. La llave. Acá está la fresadora. Perdón que cruzamos. Ahí está. Acá trae el otro colet. Para la fresa. Y el copiador. La chapa copiadora. Bueno, ahora nos vamos a centrar. Ven que viene baja la máquina. No está regulada en altura, nada. Viene así, baja. Ahora vamos a ver si lo podemos centrar más en esa parte. Vamos a acomodar la cámara un poquito. Para que ustedes puedan ver bien. A ver, ahí. Bueno, como ven, si nosotros destrabamos esta palanca, que es la que es de profundidad, esta, no sube el router. Entonces uno dice, bueno, cómo viene trabado. Bueno, en fin. Entonces tenemos esta otra perilla. Que está acá arriba. Que está también con unas marcas, una regla tiene. Que es también para poderla regular en profundidad, pero al milímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Las desajustamos todas. Ahí las desajustamos, las desajustamos todas. Salir no se va a salir. Ahí vemos cómo de a poquito va subiendo. Apretamos la palanquita y ahí subió todo el router, ¿no? Las desajustamos bien todas. Bueno, y ahí vemos. Si lo apretamos, baja muy poquito. Pero tenemos que apretar la palanquita esta de freno. Ahí vemos. Ahora. Una vez que tenemos ahí, también después podemos regular la altura de acá. De esta otra regla. Tenemos otra regla más. Para las profundidades. Como traen todos los routers. Ya para tener una bajada específica de a milímetros. Acá está ya marcado. Entonces uno pone la regla en cero. También tiene graduación en el perno. Para poder bajar más. Y bueno, eso sería para poderla bajar y subir. Después, bueno, apretamos, bajamos y vamos apretando esta tuerca también. Para que nos quede ya la altura que nosotros queremos. Ahí va. Y ahí quedaría. Más de eso no va a subir. También tenemos esta otra acá. Así que bueno, eso sería como para poderlas destrabar. Es subir en altura y en profundidad para las fresas. Bueno, acá tenemos la velocidad regulable. En esta parte ya tenemos hasta 6. Así que bueno, según la fresa que vayamos a utilizar. Acá tenemos el gatillo. El botón de seguridad. Lo dejamos apretado y el router quedaría andando. Volvemos a accionar el gatillo y salta el botón de traba. Y bueno, eso sería básicamente para subir y bajar. Así que bueno, cualquier consulta estamos a su disposición. Me lo dejan en los comentarios ahí abajo. Y siempre se lo estamos respondiendo. Le agradecería mucho que compartan el video. Que le den like. Activen la campanita del canal. Y bueno, suscríbanse si es la primera vez que entran al canal. Que así podemos seguir creciendo como en comunidad de YouTube también. Y en las redes. Así que bueno, espero que les guste. Abrazo grande.